Empezamos. Cruzo la derecha por delante, abro, la cruzo por detrás, abro, un cha-cha-cha. Cruzo la izquierda, un cha-cha-cha. Derecha por delante, abro, derecha por detrás, abro, un cha-cha con la derecha, izquierda, pivoto media vuelta. Un cha-cha con la izquierda, derecha delante, pivoto, otra media vuelta. Un cha-cha con la derecha, tacón, giro, coste, estén con la izquierda, abro, derecha, cruzo, un cha-cha-cha y media vuelta. Y volvemos a empezar. Uno, dos, tres, cha-cha-cha. ¿Vale? Vamos a hacerla con música. Estoy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!